11 de octubre, 2018 agencias a aumentar tamaño de texto solo en tres enfrentamientos registrados en Reynosa, Tamaulipas, han sido abatidos cuatro hombres armados y cinco civiles lesionados, entre ellos un elemento de la policía estatal, pero lo que está causando alarma en la sociedad es la inconsciencia de estudiantes, de diversos planteles educativos, quienes están arriesgando la vida para documentar estos hechos violentos. Durante estos últimos acontecimientos, alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, CETIS, 131 de la colonia Las Granjas, subieron un video a redes sociales, donde mostraban el estruendo de los disparos, mientras se encontraban en el patio de la escuela. Estos jóvenes, comentaron que los maestros se encontraban tomando medidas en los salones de clases, minutos antes de que concluyeran las clases. Otro de los videos que se ha vuelto viral, es el de tres alumnos que salieron del plantel, y grabaron la balacera que se registró a la altura del Hospital Materno Infantil, ubicado en la carretera Monterrey-Reynosa. Los jóvenes presumen en redes sociales que estos hechos delictivos se registran diariamente en esta frontera, por lo que no temen que alguna bala perdida haga impacto en sus cuerpos. Entre bromas, los jóvenes comentan que cuentan con chalecos, y cascos antibalas e incluso que llegarán a la casa de uno de ellos para organizar una fiesta. Visite 136 Times, 98 Visits Today.